La vida es tuyada, que es una vida tellement, que es una vida mejor. Que es una vida tengo, que es por ti la hay de ser bien, que es por ti la hay de perder. A un cipa yo te lo como veras de su pánico mal, A un sur a un sur como el rey de su pánico mal, La lluvia, la lluvia, la lluvia. La lluvia, la lluvia. La lluvia, la lluvia, la lluvia. La lluvia, la lluvia. La lluvia, la lluvia, la lluvia. La lluvia, la lluvia. La lluvia, la lluvia, la lluvia. 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 La lluvia. La lluvia, 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 la lluvia, la lluvia. La lluvia, la lluvia. La lluvia, la lluvia, la lluvia.